Gabriel González es DJ Gatomix No te voy a tratar como yo, no te voy a atrever a comérmelo si yo Seguramente conmigo, yo hubiera sido, si yo Estarías bailando, no como amigos, no como amigos Estarías bailando, no como amigos Porque vuelvo, que vuelvo contigo, te tengo que hacerlo Vamos a decirlo, si te vas Sé que ya te fuiste de mi lado y arrancarte de mi piel Pero no Quiero sentir tu ritmo en ti Quiero sentir de ti Ah, no me vuelvo, no me vuelvo Pégate, pégate, pégate En mi habitación yo te voy a dormir, bro Pégate, pégate Como la emoción, como la peli, si no la peli, estremando si no me vayas Pégate, 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 pégate en el aire, te juraron fe, te lo mereces pintar un pajar, el que la tango te quedas y aunque yo se que eso a ti te esta causando daño, jura, jura, oye vamos a la porra, que ya no no, 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 no. Adoro las cosas que me dices, adoro la forma en que sonríe Adoro los besos que nos dan, se acaban de servir Y es que eres mi amor Adoro tu dulce suspiro Y me mueve mi sol, el brillo, la forma en que suspiras, vida mía No quiero que más nadie me hable de amor, no quiero que más nadie me hable de amor De los pases, hoy te doy una sonfía mentira Quisiera sacarlo, quisiera cambiar, que aún no te lo amore si te sigue el día El gallo y yo sale el alcohol y p***a, tu truco llame Después de esta fiesta de tu novela, atrás que había la voz La baby ya no te ve, no la pensé que esto era Fuera para entrecreme, fuera para entrecbrotao esta voz Casaluta Casi me le palicDRi para fuera, yo no sé lo que le pasa Casaluta Me interrumpen Tu voz Toma toda el palma Y a menos de los ojos Fumando y corriendo Tu piel se me cayendo y fumando Y me corrompiendo Y me corrompiendo Y corriendo Y esto fuimos Con regla Me molino Me canso Me canso Me miras Te son Tú Lo has hecho ya No enrola No pasa es otra vez Toma Ay Que delicia Que delicia Que delicia ¿Qué, qué, 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 qué Buen, oí Lo he puesto ¿Qué, qué, 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 lo, qué? Ay, y yo, R.J. Abranle paso a la moto La cara Todo es vano Le cae como un fruto. Ando robando cuando lo pongo. Pero hay mujeres que parecen plantas. Ya no me dicen. Ella quiere más. Ella quiere. 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 Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Soy de la cabeza. Cabeza mi amigo que sé. Te estoy y yo no te muero. Ay, 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 ay. Y yo, a la derecha, a la derecha Y yo, a la derecha Y yo, a la derecha, a la derecha Y yo, a la derecha, a la derecha Y yo, 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 a la derecha Con esto mollo y como yo es que como tú, como yo La pongo de los ojos de mí Si mi chico tiene que ser mal a la noche Si mi voz de los chicos Te quemo más los pies Que nos llevan con las patas Como, 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 como Co, como, 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 como Y yo te junto Se duro en la noche Yo te aburro Porque venue aquí Aquí no la voy Suelto, suelto E. Yo clásico también Se haven notado Ni perro soona Que a ti te gustó Líg Пирам También tú T ca ya, ya T ca T ca Si tú me puedes, yo no tengo problema en gobernador. Soy de aquí, soy de Mario Jota, si soy de Mario Jota. Me siento tu mamá y yo quiero un brincheo. El que nunca iba y decía, no me digas que quiero hacer tu maría. No me digas que quiero hacer tu maría, no me digas que quiero hacer tu maría.